No sé, me escucho a Alejandro Fernández y me... Y te vas al campo. Muy bien, vamos a escuchar la canción. Y ahora, en la gala siguiente tenemos Plataneras y Maizal, ¿cómo se dice? ¿Cómo? En la gala siguiente tenemos Plataneras y Maizal. ¿Qué haces? Me estás poniendo un poco nervioso. No, claro. Es que me pica la garganta. Nos podríamos comunicar así toda clase, si quieres. Venga. ¿Igual? Ay, Dios mío, madre mía, que ton tenías. Es que es día de posgala. Sí. Lo siento, esto es así y no os lo podemos permitir. Sí. Estamos muy cansados. Vamos a llorar. ¿Qué? 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 No sé qué ponerme mañana para hacer. ¿Me das una idea?